¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Les agradezco un montón. Ya falta poco para los 200k. ¿Me van a ayudar o no me van a ayudar? Yo sé que sí. Vamos a empezar pues con el Chisme Sumo. ¿Y ustedes sabían que la King, Floyza con la Khloe Kardashian eran amiguis pinkies? Bueno, no sé si tan pinkies, pero la cosa es que se comentan, amigos. O sea, la vamos a ver a la Kimberly próximamente en esa mansión. Su hijita va a jugar con la tormenta, imagínense. Y hablando de Kimberly, pues están matando a Kenya 2. Porque en su cumpleaños invitó a Zorrito Youtubero. ¿Y se acuerdan quién es Zorrito? ¿Y que ese zorro no quiere nada a la Kimberly con los Juan de Dios Pantoja? Pues la están matando porque supuestamente Kenya quería amistarse con Kimberly según los fans. Y yo recuerdo muy bien que Kenya en un live dijo de que nada que ver. Que si ella se tocaba el pelo, si ella se tocaba la cara. No tenía nada que ver con los comentarios que salían en el live. O sea, nunca hubo un acercamiento ni siquiera de casualidad. Solamente que se emocionaron y se ilusionaron los mismos fans. Y sabemos pues que el zorro es su amigo desde siempre. Que la defendía y que daba todo por ella. Bueno, yo creo que más la defendía por tirarle a los otros dos chicos. En fin. Ustedes así como se ilusionan con eso, se ilusionaron también con este beso que casi beso que iba a pasar entre la Katy y el Cesar. No se vayan a ilusionar porque después yo no quiero estar curándole los corazones, ¿ok? Ahí no pasa absolutamente nada. Más pasa con el super trucho y con esta chica que parece que son novios. Esta relación es más verídica que la anterior. Lo que sí parece que es verídico es que el JD Pantoja se viene para Perú. Y no se viene solo, sino también viene con Kimberly Loaiza. Próximamente, Gira, JD, Kim Loaiza y también van el team Space Music. Perú, Diman, hombre, se viene una fecha. Imagínense. Ya que estamos hablando de cantantes, pues el cantante Badir. ¿Se acuerdan de Badir? Que estuvo con la Diana Larume. ¿Se acuerdan de todo el rollo que hubo ahí? Sí, sí, con Naim. Al final, escribió una canción. Se llama Te Confieso. Y resulta que está dedicada a una chica que le rompió el corazón y que lo engañó con alguien más. A mí me pasó que acababa yo de terminar una relación justamente porque le caché unas cosas que, bueno, la canción creo que lo explica un poco. Real. Rápidamente, nos acordamos de toda la polémica y, por supuesto, me toca decir que es para Diana. A ver si la Diana hace el tren, ¿no? Pasando a otro tema, pues Brianda salió a hablar después de todo lo que colgó. Y de lo que Alex dijo, ya aclaró que a Alex le faltaron contar unos pequeños detalles muy importantes. Es como que, sí, él confesó, confesó todo menos el golpe, confesó que sí me rompió un teléfono, que sí me agredía, que sí, este, son conversaciones de su teléfono que, verdaderas, porque muchos decían, aseguro las editaste. Este, este, confesó que tenía problemas del alcohol fuerte, que yo no lo sabía, yo no había querido comentar eso. Así estén las pruebas, así haya conversaciones, así haya testigos, así haya confesiones. O sea, porque, discúlpenme, pero el agredir, este, verbalmente, y el agredir, que eso también es agresión, así él no confiese lo otro que no lo va a hacer. Después respondió en un comentario porque Alex decía que no se acordaba de nada. Pero no se acuerda de nada, pero sí se acuerda perfecto que no me golpeó, claro, si no te acuerdas de nada, no te acuerdas de nada. No sé si nos estamos entendiendo. Igual como hubieron bastantes testigos, pueden desmentir lo que dijo Alex o afirmarlo. En este caso, Daniel Vargas nos da a entender que Alex sí actuó de esa manera. Pero no sé en qué cabeza cabe golpear un ángel de esos. Y es más, le dicen etiquétalo, ¿no? Si tienes los... Y él lo etiqueta. Como para que quede claro que sí va para él. Como Brianda puso una lista de gente que estuvo ahí y eran sus testigos, pues ahí entró a tallar esta chica. Pero ella dice que estaba dormida, que ella no vio absolutamente nada. Entonces le empezó a caer el hate por no querer declarar, por decirlo así. Y contestó de esta manera. O sea, realmente no la conozco bien, Abril. Yo no conozco al 100 a Alex. Entonces, por favor, les pido que me dejen en paz. Y que me digan que cómo es posible que le haga esto a una amiga cuando yo... Y créanme que no sé si ella me considera amiga cuando nunca hemos hablado bien. Pero chicos, como ella dice, si no vio nada, ¿qué puede decir? No va a inventar. Mejor vamos a las fuentes que se están declarando. Como Daniel, creo que también Ilika. Que están muy claros con el asunto y están contando su verdad. Porque está muy raro atacar a una mujer para defender a otra, ¿no? Piensen, pues piensen. Justo que mencionamos a Ilika, le están tirando ahí hate. No sé si se llamaría hate, pero están recordándole a Vane cuando se puso a grabar con Lidia. Y por ahí le dicen, amo a Vanelika y no soy fan, falsa ni nada. Pero ni alcanzo sus comentarios comparando a Lidia y Vane. Y él pone corazón, sí, sí, sí. Otra vez, no nos ataquemos, por favor. Y ya siguiendo con Vane, va a hacer una colaboración con Elian de música. Otra colaboración que se viene va a ser Mon e Ingratax. Y la colaboración que estamos viendo ahora es Mitch, Mon e Ingratax. ¿Qué irán a hacer? Pues no sabemos, pero estaban bien elegantes. Al mismo que me diga, ¿fueron a la fiesta o qué? Pasamos a la sección, al chile sí. Pues el a gusto está haciendo puntos, dice. Yo le comento todo lo que hay porque la ferra va a regresar conmigo. Está hermosa, dice. En un edit, ni siquiera en un video de ella. En un edit, cualquiera de él, está hermosa. Para comentando los edits ahora. Hasta llegamos a pensar que le regaló flores. Pero cuando le preguntan a la ferra, dice que no, no, no pasa nada. Y la melipanda puso. Eran mías. El lagu somás las usó para el video, bebés. Entonces, aclarado el tema. Esto te da otra pista que sí quiere regresar con Fer. Es de que va a ir a verla cuando se abran fronteras. Es lo que dice, así que hay que creerle. La que también quiere ver a Fer y quiere arreglar las cosas es su amiga Aileen. Con las personas que me he peleado o he tenido algún tipo de problemilla por ahí. Así, mira, si yo la he malogrado, trato de solucionar las cosas porque, ay, mi pelo. Porque, pues, siento que no vale la pena, pues. Es una vida tan, la vida es tan bonita que no mereces como, sabes, tener rencor en tu corazón. Que la otra persona también te tenga. Y si tú te equivocaste, pues, sabes, tienes que saber agachar la cabeza y pedir perdón. No puedes vivir con rencores en esta vida. Entonces, yo siendo sincera, ya pasó mucho tiempo desde que no me hablo, pues, con la persona que ustedes ya saben. Y sí hay momentos donde me dan pena porque, pues, siento que fuimos muy buenas amigas. Pero ustedes no saben toda la historia. No saben toda la historia. Acá no digo que haya habido una persona que se haya equivocado y así. Yo le voy a desear siempre el bien. Que le vaya súper, súper bien. Y si algún día ella quiere solucionar las cosas, pues, yo, yo, todo gusto de sentarme con ella. Como se lo dije en mi cumpleaños, porque sí hablamos en mi cumpleaños. Si quieres hablarlo, si tú crees que vale la pena solucionarlo, nos sentamos y lo arreglamos. Claramente esa fue la última vez que hablamos. Debo suponer que no quizá. Pero, pues, amigos, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decirles? Para que ya no se peleen más, por favor. Pasamos a la sección que lo vamos a extrañar. El Rot ha declarado en un video de YouTube. Entonces, aquí las partes más importantes para comentar un poquito. Primero le preguntan si vuelve a ver Adome, pues, hay alguna posibilidad que vuelvan, ¿no? No. O sea, no, o sea, no, 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 no. La neta no. O sea, somos compas, todo bien, todo chido. Estamos bien, somos amigos y ya. Ustedes saben, amigos, que yo no soy fan de ningún chip del Rot. Pero me van a disculpar, perdón con excuse me, pero Rotlipa está más vivo que mi tío Chabelo. Rotlipa no muere, amigos. Y lo veo, lo siento, lo siento en ese video. Es un video que se siente. Y da la casualidad que después al Rot se le ocurre poner like a buenas noches, sueña con Domelipa. Y pone like. Yo solo estoy comentando lo que siento. Y en ese jueguito de matar, cazar, pues, lamentablemente, mata a nuestra amiga Fer. O sea, siento que me caso con Karol porque somos muy amigos de las pedas. Mata a Fer y ya. Y recordamos que en un juego anterior se había casado con ella, no matado, pero ya parece que ahí terminó todo. Además, también en el video dijo que no se quiere meter porque sabe que está con Augusto, así que ahí nada más de lejitos. Y aclaró que no le gusta a nadie desde su última relación, que fue Domelipa. ¿Te ha llegado a gustar mucho a alguien después de tu última relación? No. O sea, ahorita estoy feliz, pero... Yo entendí que no le gusta a nadie en serio para tener una relación, ¿no? Que no le ha gustado a nadie porque obvio le ha gustado a Fer para que la bese. Obvio le ha gustado a Karol para que se besen. Y nos dejó en duda porque todavía dice que tiene que contestarle a su chica. Me está llamando mi chica, ¿cómo le contesto? Y su chica puede ser Karol en este momento, ¿no? Si ella misma dice que su crush le hizo caso y su crush puede ser el roto. Todo puede estar relacionado en este mundo. Bueno, y hablando de Karol, pues le dijeron, oye, tú tenías un novio, ¿te acuerdas? Y lo dejaste para hacerte famosa con el roto. ¿Por qué tenías novio que estuvo contigo apoyándote en tu sueño y cuando te volviste famosa lo dejaste por alguien más famoso por ti? O sea, ¿por qué? No lo olvides. Ustedes no saben absolutamente nada de esa relación. La relación terminó porque tenía que terminar porque ya era mala. O sea, ya no era buena ni para él ni para mí. Entonces les pido de grande, por favor, que si no saben sobre esa relación, cállense. En contexto, esa relación no se terminó por alguien más porque ni siquiera estoy con alguien más. Se terminó por otras razones que no tengo por qué decirles. Paren ahí que yo puse ese video. Yo puse esa noticia. Ellos terminaron, yo lo recuerdo muy bien. Luego volvieron un ratito, pero volvieron a terminar. Antes que llegara el roto y todo este asunto. Y por ahí su amigo Eddie, el perreador, le dice, eso ya tenía que terminar hace rato, hace mucho. Y ella le dice, tú sí sabes, amigo. ¿Qué habrá pasado en esa relación? No sabemos. Lo que sí sabemos es que le responde al hate y habla del roto. Todo calmará cuando dejes de estar de pegostiosa con Rod y Yahweh. Si te gusta o quieres algo con él, ya dilo. Si quiero algo con él o no, es cosa que yo no te tengo que dar explicación a ti. Tócate la cara si te cae, dobé. Sí, me cae muy bien. ¿Qué opinas de Rod Contreras? Lo quiero mucho. Es, yo creo, una de las personas más especiales en estos momentos para mí. Es un niño muy lindo, muy humilde y es muy buena persona, de verdad. Le brillan, ¿no? Le brillan los ojos al hablar del Rod Contreras. Que no se haga, nena. Mira, Karol, si tú sigues con el Rod, el hate todavía te va a seguir. No sé cuándo terminará, no te lo puedo decir yo. Pero dura como unos meses. Pero a ver, díganme ustedes, los que no les gusta Karol. ¿Con quién quieren que esté para que ustedes digan, ay, sí, está feliz? ¿Que Rod esté con quién? Bueno, la que parece feliz es la Dome, porque no está soltera, dijo. ¿Se acuerdan? Y el Deco ha dicho que está enamorado. Y casualmente tienen el mismo arete de patito, es que están juntos. Ahí sí, ahí sí se ve felicidad pura. Y otra que está feliz es la Dome number two. Porque aunque no quieran que le diga que está copiando, pues se puso el mismo piercing amigo de la lengua. Ya pues, díganme si no lo hace a propósito. Pero le está funcionando a la muchacha, estamos hablando de ella. Pero cuando te digan que copias, no vayas a decir, por si acaso no es la misma ropa. Pasamos a la sección culo papicuno. El culo papicuno nos dejó con la boca abierta porque vieron que se reunió en la casa de Kenia por su cumpleaños. Y ahí estaba la Divas y la Jose, que supuestamente se odiaban a muerte. Pero no, son amiguis. ¿Puedo estar en el podcast o no? Bueno, puede ser. ¿Para que el video de ellos o no? ¿Para que el video de ellos o no? Tal vez no. ¿Tal vez no? ¿O tal vez sí? Hasta lo vamos a ver un día en el podcast este de Radio Divasa. Todo lo que pueda ser el interés de la fama. Amigos, que la fama trae dinero. Así de simple. Pasamos a la sección prive. Quédate aquí para ver a prive. Oye, los prive también estuvieron en la casa de Kenia. O en el lugar donde hizo la fiesta. Parece, ¿no? Que estuviera ahí Marian, Jan, Darian. Y hablando, pues, de Darian, hay rumores que algo cumple en el 16. El 16 de julio. Unos dicen que es la primera vez que Jan le texteó a Darian. Otros dicen que es su aniversario. La cosa es que estaban buscando un lugar a donde salir. ¿Vas a dudar? Oye, no sabía que había aniversario de Darian. Explícame eso. Oye, no sabía que había aniversario de Darian. ¿Qué ha sucedido ahí? A ver, Darian, cuéntanos qué planes tienes hoy con Darian. ¿Qué ha sucedido? La Darian me estaba preguntando por lugares románticos, ¿ah? Y yo, güey, ni conozco. ¿Qué haces de...? Nada. Jan sabe. Jan sabe. ¿Qué van a hacer? Joder. O sea, tú no sabes. O sí, oye, tú sabes. Sí, pero... Ay, hoy estamos de aniversario. A ver, hay muchas opciones. Pues ahí medio cerró la puerta, please. Algunos comentarios se pasaron de lanza, pero no, amigos. Tranqui, que se fueron solo al cine. Y la JJ reacciona, ¿no? Como que... Es que ella es club de fan contenido de Darian. Y hablando de la JJ, otro que reaccionó cuando llegó, feliz y contento, fue Libarto. Y volvieron a venir. Súper rencorosos los tíos, ¿eh? Claro, por toda luz. Ya que había una luz. No me dejaron. Hola, ¿cómo estás? Ay, yo no pude lucear tampoco. Ve, qué gran sorpresa, gente. Cómo te... Uy, están todas diferentes. Todas colorías. ¿Cómo están? No, oye, Libby. Hola. Ya sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Guau! Miren, miren. Estoy en transmisión. Me van a disculpar, pero yo no los shippeo. Yo los veo como muy grandes amigos. Pero que voy a saber yo si siempre me equivoco, ¿no? Y para resumirles rapidito lo que hubo entre el Team Kane y Libardo. Que Libardo, un pan de Dios, la verdad. Me enteré que en un live dijo como que no hay que fomentar el odio entre fandoms. Según leí, nunca mencionó al Team Kane. Pero ellos como que lo tomaron un poco a pecho, ¿no? Y empezó Iván diciendo, oye, Libardo, tiras la piedra y escondes la mano. Y le siguió su hermano. La cosa es que Libardo se disculpó bien, respetuosamente. Y ellos todavía no querían disculparlo. Hasta que se tuvo que disculpar nuevamente. Y ahí le dijeron, bueno, hablamos por DM. No fue tan grave la cosa, pero sí pareció raro porque Libardo nunca se mete en nada. Pero ya me parecía extraño que él haya dicho, sí, el Team Kane. Pero no, según los comentarios y todo lo que yo leí, no mencionó a nadie. Y ahora sí para pasar con Naim. El amigo Naim le tiraron la cuenta, me dicen. Pero ya se la devolvieron. Y para mí, para mí, como vio que la gente no está de su lado del todo, obviamente, utilizó el recurso más antiguo del mundo. Llorar. Quiero que dejéis que me caiga todo lo que me tenga que caer porque me lo merezco. Y es que yo no soy el mismo de antes. Yo tengo los números que tengo por cómo era antes. Por intentar sacaros una sonrisa a todos vosotros. Por intentar conectar seres en Naim que era antes. Y no sé en qué momento de mi vida, pero me he perdido. He tenido problemas. Estoy en un sitio que no quiero estar. Hay cosas que están jodidas en mi vida y yo las tengo que solucionar, man. Pero mientras tanto no puedo ser ese ejemplo para esta sociedad. Entonces yo prometo que esto va a ser un antes y un después. Y aparte de eso, me imagino que sí se debe sentir asustado, debe tenerlos ahí en la garganta porque sabe lo que le puede pasar, ya que al parecer su caso está en fiscalía. Hasta salen las noticias. Bueno, pues quien habla es el tiktoker con más seguidores en nuestro país. Se llama Naim Barrechi, la práctica de la que presume es tipsi. Es un delito de abuso sexual y hay preferentes en nuestro país. Pero es que con la nueva ley será agresión sexual. Su caso ya está en manos de la fiscalía. Ahora los memes que le hacen como que Naim va a salir a la cárcel. Él no comenta de mala manera. Él comenta, bueno, lo importante es que estamos vivos. Lo importante es seguir respirando. Ya no se quiere meter en más problemas del que ya se metió. Hasta el papi Auroplay habla del tema. Y sí, 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 me enteré de esto. Cómo no enterarse, ¿no? A pesar de que haya tocado poco el móvil, era tocar el móvil un poco. Y enseguida estaban hablando de este chico. Qué decir que no se haya dicho nada. O sea, qué decir que no se haya dicho ya, ¿no? Es una persona que no tiene cerebro, la verdad. Es que no queda otra. No tiene cerebro, pero bueno, pero se tomarán las medidas correspondientes y ya está. Pero es que se trata de una persona sin cerebro. Yo diría que Lucas tiene más cerebro que esta persona, la verdad. Es que no se puede decir mucho más. No hay cerebro, no hay cerebro. Es que no hay más. Y ahora pues la gente ha ido a apoyar a Ángela porque ahora ya le creen. Yo la verdad preferiría que esa gente que no le creyó ni siquiera le diga nada. Ella ahora ya no lo necesita. Lo necesitaba antes cuando le tiraban el hate. Ahora ya no. Según lo que me comentaron en el video anterior, el fandom de Privé ha decidido sacar a Naim del grupo. No sé qué tan cierto sea. No sé, tal vez es solamente un grupo del fandom. Pero la que sí lo sacó definitivamente y lo dejó de seguir fue su amiga Marian. Me da a entender que con esto Naim ya no vuelve a Privé. Bueno ya, para pasar a temas más bonitos, la relación de Orson y Valet va súper bien. Ella le hace un video donde da a conocer que Orson siempre estará para ella apoyándole. Es que son la pareja del año, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. He subido un video vlog que no sé si les gustará, pero vayan a verlo si quieren. Yo voy a ir mejorando haciendo mis vlogs, yo sé, pero es lo que pude hacer, amigos. Ya más o menos después le voy a agarrar la técnica. Está en mi otro canal, aquí abajo, en la descripción el link. Pero no me vayan a matar tampoco, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que comentan. Gracias a los que tienen la campanita activada y están presentes siempre en el chisme. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Saquen la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.